La existencia del pueblo mayagna acá en esta región está fundamentada hace 6.000 años. Mi nombre es Tymon Robbins, del pueblo sumo mayagna en Nicaragua. Una de las cosas importantes que nosotros hemos venido trabajando es sobre la incidencia política. ¿En qué consiste nuestra incidencia política? Sobre nuestros derechos a la tierra. Nicaragua tiene 32.000 kilómetros cuadrados y lo que es el área boscosa corresponde a 14.000 kilómetros cuadrados. Pero en esa área están los pueblos mayagna. Están también una parte de los pueblos misquitos, que es otro pueblo indígena. Eso significa que el pueblo mayagna realmente cuenta con muchos recursos naturales. En el territorio hace un aprovechamiento de menor escala. Menor escala en el sentido que quizás una familia produce sin pieza a hablar, ni metros cúbicos. Sin pieza a hablar lo lleva en el mercado local para apoyo, la sostenibilidad de su familia. Por esa misma actividad que trabaja de menor escala, la cual se ha mantenido esos recursos forestales. Mi nombre es Ingeniero Armando Edwin Chubit. Yo soy el presidente del gobierno del territorio indígena mayagna, Sabuniarunca, Matumbak. El gobierno territorial aglutina nueve comunidades indígenas mayagna. El gobierno territorial se ha creado desde una visión de identidad de pueblos y que la ley nos ha permitido. La ley nos permite desde la declaración del derecho humano de las Naciones Unidas, donde señala que los pueblos indígenas o tribales se puede crear su propia institución desde su propia visión como pueblo. El beneficio es que siempre la población netamente ha venido conservando de manera tradicional. El tema de la autonomía para el pueblo mayagna sentimos que no estamos participando de lleno porque las decisiones políticas, la administración está centralizada solo con un grupo de personas allá en Puerto Cabeza, en Bilbe, la sede regional del región autónomo Atlántico Norte. Sentimos que nosotros no estamos participando de lleno en la toma de decisión, tampoco en los beneficios que el gobierno adquiere. Mi nombre es Carlos Alemán. Yo soy el presidente del Consejo Regional Autónomo de la RAN. Cuando vos haces el análisis de lo que teníamos hace 50 años, con lo que tenemos ahora, lo que ha quedado está en territorios indígenas principalmente. Entonces, si las comunidades que han logrado mantener el bosque hasta el momento tienen un manejo sostenible sobre lo mismo, yo creo que va a ser más efectivo de cualquier otra práctica que sea desarrollada en el país. Principalmente porque sin hacer ninguna estrategia las comunidades mantuvieron estos bosques. Mi nombre es Eliseo Damasio López. Soy síndico de la comunidad de Pansujua, el territorio Sabuniarunca, Matumbac. Se manejan como ellos quieren sacar su recurso. Se vienen a solicitar al gobierno local, como el síndico comunal, solicitan un permiso de sacar estas maderas a llevar a vender para su ayuda. Dentro del territorio Medina Sedónica está legalmente cuatro cooperativas legales y ahora están por otros dos ya en proceso de construcción de su estatuto, de su personalidad jurídica. Mi nombre es Arnulfo Taylor Edwin. Mi cargo es presidente de una cooperativa indígena multisectorial. La cooperativa se fundó en el 2008 a través del enfoque de forestría comunitaria. Y estamos haciendo parte de la producción de granos básicos. En el momento, en un poco avance, que es nuestra cooperativa, es más que todo parte forestal. Por ejemplo, tenemos un taller de banistería con todos los materiales. Esa actividad o esa producción se lleva en el mercado local porque no hay otra oportunidad de llevar otro más allá para llevarle un poco los valores agregados. La sociedad tiene que cambiar sus condiciones de vida a través de esta cooperativa. La sociedad tiene que cambiar sus condiciones de vida a través de esta cooperativa. La sociedad tiene que cambiar sus condiciones de vida a través de esta cooperativa. y que la sociedad tiene que cambiar sus condiciones de vida a través de esta cooperativa. Mousesurillo, la seguridad que también tiene que cambiar sus tornas a través de esta cooperativa. Pero hasta el momento solo tenemos cuatro, cuatro etapas avanzadas. Nos han entregado los títulos, siete títulos, pero nos hace falta la etapa de saneamiento. Los territorios mayana están siendo amenazados porque la invasión de gente exterior que viene, externas, verdad, o lo que le decimos acá nosotros, los colonos o mestizos que vienen, o ladinos, que vienen entrando a las tierras indígenas y nosotros vamos perdiendo muchos recursos. El territorio y la región no es de vocación ganadera, sino que es de vocación forestal. Ellos despalan para hacer potreros, para ganadería, extraen la madera, perdemos nuestra biodiversidad. O sea, la invasión de gente que entra a nuestras tierras afecta a estos territorios. Eso nos hace que nosotros estemos más proactivos en que se debe de entrar en la fase de saneamiento para que podamos nosotros tener realmente una propiedad absoluta, lo que le llamamos la seguridad territorial o la seguridad jurídica. Pero, como eso requiere el involucramiento de muchos actores a nivel nacional, del gobierno central, regional, tanto los municipios, tanto los actores que somos nosotros, requiere pues una voluntad política, una voluntad más amplia. Y eso pues nos ha llevado a un estancamiento. Hay una relación recíproca naturaleza y el indígena mayagna en Nicaragua. Eso es lo más importante. Y la visión del pueblo mayagna es proteger, conservar, defender esos recursos naturales. Basado a eso, a esa cosmovisión, es que nosotros estamos trabajando actualmente. Gracias. 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 Gracias.